¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy os traigo un vídeo muy esperado, este es un vídeo que me habéis pedido muchísimos de vosotros y es que voy a estar enseñando mi TBR física, es decir, los libros que tengo físicos en mis estanterías y que me quiero leer para este año 2024. Uno de mis propósitos lectores de este año es leer los libros que aún no me he leído, que tengo pendientes en mis estanterías, para bueno, dejar de acumular más y más libros que no he leído. No voy a estar siguiendo ningún tipo de orden a la hora de enseñaros estos libros pendientes, simplemente voy a empezar con los que ya tengo empezados y que aún no he terminado y luego voy a seguir con, bueno, con todos los otros. Calculo que más o menos voy a estar hablando de unos 28 libros, así que bueno, va a ser un vídeo largo y por eso no me quiero alargar más en esta introducción. Quedaos aquí si queréis saber mi TBR físico para este año. Uno de los libros que voy a estar leyendo este año es El traje del muerto de Joe Hill. Este libro ya lo tengo empezado, voy aproximadamente por la mitad y es que lo estoy leyendo en lectura conjunta con Eva, en Instagram se llama Kat Slade, que os dejaré el link en la cajita de descripción por si la queréis seguir. Bueno, la verdad es que nos lo estamos tomando con mucha calma, no tenemos ningún tipo de prisa para acabarlo porque así iremos saboreando bien sus páginas porque dejadme deciros que me está encantando. Es mi primer contacto con Joe Hill y no creo que sea el último. En esta historia seguimos a una ex estrella del rock, es un hombre ya de 40 años más o menos y podemos decir que casi su único hobby es ser un coleccionista de cosas y objetos extraños y perturbadores como una película Snap, un libro de cocina para caníbales, pero a sus manos en una de estas compras compulsivas hacia objetos perturbadores adquirirá un traje, el traje del muerto, que es un traje que acompaña un fantasma con él. De momento lo único que puedo decir de este libro son maravillas, me está encantando y hay pasajes que realmente me pusieron los pelos de punta. Sobre todo es el look de este fantasma, este fantasma que este personaje está empezando a ver. Vemos a un señor mayor con su sombrero que tiene como garabatos negros en el lugar donde debería ver el iris del ojo y de su cuello cuelga una navaja con la cual juguetea constantemente mientras mira a nuestro protagonista con una macabra sonrisa en la boca. No me enrollo más pero el traje del muerto realmente me está encantando y sí, voy a estar leyéndolo este año. El siguiente libro que tengo empezado y que espero poderlo acabar sí o sí este año es Libros de sangre de Clive Barker 1, 2 y 3 y yo tengo esta maravillosa edición de Valdemar Gótica porque dejadme deciros, si queréis leer libros de sangre de Clive Barker tenéis que hacerlo con este tocho de Valdemar porque es que es una gozada. Bueno, a Clive Barker le sobran presentaciones, Clive Barker es el rey de los seres pesadillescos, es el rey de escenas sexuales perturbadoras, es el rey del gore, es el rey de la sangre, es el rey de perturbarnos. De Clive Barker he podido leer Cabal y El corazón condenado y ambos me parecieron, bueno, me encantaron la verdad. Tengo aproximadamente unos 8 relatos y me están encantando, lo que pasa es que he dejado un poco aparcado este tocho porque me dio una época en la cual todas mis lecturas eran antologías de relatos y acabé saturada de tanto relato. Sinceramente me apetecía coger un tocho, coger una novela grande y adentrarme en su historia. Así que he aprendido a racionarme un poco en el tiempo las antologías de relatos para que no me vuelva a pasar lo mismo. De hecho tengo planeado un vídeo cuando termine libros de sangre que haré un top 10 de mis mejores relatos de Clive Barker que he podido leer hasta ahora y bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de terminar esto. El siguiente libro que tengo un poquito empezado y que voy a estar leyendo durante este año es El hambre de Alma Katsu. Este libro lo estoy leyendo en lectura conjunta en este mes de febrero con Chelo y dejadme deciros que tiene una pinta impresionante y que espero que no me decepcione. Esta historia se centra en la expedición Donner que fue una caravana que partió hacia California y que cogió un atajo, un atajo que hizo que se quedasen atrapados en el más pleno invierno no pudieron avanzar más y tuvieron escasez de comida y unos años más tarde se encontraron que habían muerto muchísimas personas y los pocos que habían sobrevivido habían sobrevivido gracias al canibalismo. Así que Alma Katsu nos estará explicando este suceso en 1846 creo que es cuando sucedió pero además parece que le da una vuelta de tuerca a este hecho verídico y por lo poco que puedo leer la sinopsis creo que habrá tintes paranormales creo que algo estará acechando a estos pasajeros de viaje a California. Lo dicho, tengo muchísimas ganas de leer El hambre y espero hablaros de este libro muy pronto. Vale, estos son los únicos libros que ya tengo empezados así que ahora vamos a hablar de los otros 25 que no tengo iniciados. En mis estanterías tengo pendiente a Woody de Binkas Richardson. Este libro también lo voy a estar leyendo con Chelo en lectura conjunta para el mes de marzo y bueno, este libro, si os soy sincera yo lo había visto innumerables veces en las librerías pero la portada no me atraía nada o sea, vi esta portada y no sé, me pareció... no sé, no me gustaba. Pero David de Gafas y Ojeras habló muy bien de este libro vi la sinopsis que le hizo y realmente me pareció súper interesante porque, si no recuerdo mal, trata de una persona que escucha una melodía constante en su cabeza pero algo le dice que no puede tocar esa melodía y también hay una presencia que se llama Woody que le habla y le susurra esa melodía maldita por así decirlo. La verdad es que no sé muy bien qué me voy a encontrar aquí pero la idea de este terror psicológico este terror en la música me atrae muchísimo porque uno de mis relatos favoritos de Lovecraft es la música de Eric Zahn realmente ese relato me gustó muchísimo y podría decir incluso que es mi favorito por encima de algunos muy top como La llamada de Cthulhu y Las montañas de la locura así que esta sinopsis me recuerda muchísimo a ese relato y yo creo que me va a gustar mucho. El siguiente libro que voy a estar leyendo este año es uno que creo que lo he dicho en cinco vídeos en este canal que quería leerlo al fin me hice con él porque no lo tenía en físico y es Ser devorado de Sarah Tandingler de la editorial Dilatando Mentes. Ser devorado es uno de esos libros extremos, perturbadores por lo poco que sé en Ser devorado seguimos a una mujer que ha sufrido bastante en su vida y se obsesiona con los cuervos se obsesiona con la carroña y quiere saber qué se siente al comer carroña qué se siente al ser un cuervo más un carroñero más en esta sociedad. Creo que va a ser una de esas lecturas perturbadoras de estas que me gustan a mí que me van a hacer sentir asco y a la vez fascinación por lo que estoy leyendo y bueno, es bastante cortita así que no creo que tarde mucho en leerla. El siguiente libro que sí o sí debo leer este año es Los chicos del Valle de Philip Fracassi también de la editorial Dilatando Mentes. Este libro ha dado muchísimo de que hablar en la comunidad de Booktube y de Bookstagram este año 2023 conozco a innumerables personas que lo han puesto en su número uno o número dos de mejores lecturas del año así que bueno, podréis comprender que le tengo un hype y unas expectativas muy altas. Esta novela nos sitúa en un orfanato un orfanato así como perdido y alejado un poco de la sociedad y en una noche de tormenta porque no podía ser una noche con el cielo despejado aparecerán unos hombres unos hombres irrumpirán en este orfanato y uno de ellos estará malherido con el cuerpo cubierto con extraños símbolos y acabará muriendo. Pero la muerte de este señor extraño que ha aparecido y ha irrumpido por la noche desatará un mal un mal que acechará a estos chicos que vivían plácidamente en este orfanato. La verdad es que su sinopsis me atrae muchísimo y bueno, yo creo que me va a encantar. Aprovechando que con Los chicos del Valle estábamos hablando de una novela de exorcismos también planeo leerme El exorcista de William Peter Bly este 2024. Peter Blatty no Peter Bly. Yo tengo esta maravillosa edición que estoy obsesionada es de la editorial Obscura lo que pasa es que es en catalán es una edición en catalán así que bueno, lo que siempre digo si hay alguien que lea en catalán por favor, compraros esta edición porque es que vale mucho la pena es una fantasía. El exorcista es uno de esos clásicos de terror que todo el mundo debería leer y que yo aún no he leído es uno de esos libros que llevo posponiendo durante años porque no sé hay algo en mí que tengo muy presente la película porque la he gastado hasta la saciedad de pequeña me encantaba esa película y os voy a ser completamente sincera me ocurre igual que me ocurría con El resplandor de Stephen King que tengo tan presente la película la tengo en tan alta estima que me da miedo que me decepcione la novela que me decepcione un clásico como puede ser El exorcista pero bueno debo enfrentarme a ese miedo además todo el mundo me ha dicho que vale muchísimo la pena leer El exorcista así que de hecho lo voy a iniciar en este mes porque sí así que pronto sabréis mi opinión continuamos con más clásicos de la cultura del terror si se puede llamar así y es que este año voy a estar leyendo Cementerio de animales de Stephen King como ya muchos sabréis yo no había leído nada de Stephen King intenté leer Joyland hace muchísimo tiempo y lo abandoné y desde ahí no sé como que me daba pereza empezar con Stephen King pero bueno el año pasado me leí El resplandor me gustó muchísimo y bueno todo el mundo me ha dicho que continúe con Cementerio de animales y eso me dispongo a hacer hay una parte buena con esta novela es que sí que he visto la película por desgracia porque a mí me gusta siempre leer primero la novela y luego ver la película pero la adaptación al cine que he visto fue la más nueva que no recuerdo de qué año era pero os dejaré por aquí su portada y por lo que he escuchado esa no es una buena adaptación de hecho muchísimos fans de la novela se le echaron encima y no he visto la adaptación original que también os dejaré por aquí su portada que no me acuerdo de qué año es que según los críticos sí que se asemeja más a esta novela así que por ahí quizás no me haya spoileado demasiado con esa adaptación al cine con lo que va a ser esta novela creo que al igual que El exorcista Cementerio de animales no es necesario que os explique su sinopsis básicamente lo que ocurre en esta historia es que a pocos metros de donde vive nuestra familia protagonista se haya un cementerio un cementerio que al parecer oculta algo maligno yo que cuando entierras allí un animal una mascota que ha muerto esta resucita pero de una forma que no es del todo natural que no parece la misma mascota y bueno lo dicho ya os explicaré qué tal cuando lea Cementerio de animales el siguiente libro que tengo en mi TBR física y que quiero leerme en este 2024 es Lestad el vampiro de Anne Rice como ya muchos sabréis estuve leyendo entrevista con el vampiro el año pasado me gustó muchísimo aunque bueno me decepcionó un poquitito porque esperaba ese punto que me encantase esperaba que me maravillase porque tenía todos los componentes tenía todos los ingredientes para que fuese mi novela porque bueno a mí el tema vampírico no es que sea mi tema predilecto para escoger una novela pero sí que la estética la atmósfera me suele ganar me suele encantar así que bueno cuando he escuchado hablar de Anne Rice yo realmente la tenía aquí y no sé quizás las expectativas han jugado un poco en mi contra en este aspecto pero bueno todo el mundo me dice que no abandone a un Anne Rice que continúe con la saga de entrevista con el vampiro y que continúe con Lestad el vampiro que para muchísima gente es el mejor de su triología en entrevista con el vampiro seguimos a la figura de Louis y a la figura de Lestad Louis es un vampiro atormentado es un vampiro que tiene su humanidad a flor de piel más de lo normal en un vampiro y Lestad es todo lo contrario es un ser bastante más despiadado es un ser más cercano a lo que podría llamarse un animal por los instintos y por cómo este se deja llevar por ellos y en este libro en esta segunda entrega se centrará en como bien dice el título en Lestad tengo la sensación que esta es mi última oportunidad para Anne Rice porque también estuve intentando leer La Hora de la Bruja o La Hora de las Brujas es otra saga que tiene sobre brujas y no pude con ella tuve que abandonarla entonces después de entrevista con el vampiro y La Hora de las Brujas siento tengo la sensación que si Lestad del Vampiro tampoco me encanta o me resulta tedioso creo que simplemente tendré que admitir que quizás Anne Rice no es para mí el siguiente libro que me compré de hecho hace poco y que tengo muchísimas ganas de leerlo y que de este año no va a pasar es La Silla de David Yasso no os puedo explicar de qué va de memoria porque no me he leído ni siquiera la sinopsis así que me dispongo a hacerlo ahora en directo Daniel Lonces es un joven escritor de novelas de terror que ha conseguido el éxito con unos pocos libros publicados La suerte le sonríe está casado y tiene un niño de 11 meses vive en su nueva casa en una urbanización en las afueras de la ciudad y ha conseguido convertir en realidad todos sus sueños pero un día la mala suerte decide cebarse con él por una serie de inesperadas circunstancias Daniel va a quedar atado a una silla sin posibilidad de soltarse en ese momento comenzará una carrera contra reloj para salvar su vida y la de los seres que ama la sinopsis que acabo de leer de La Silla me parece de estas que parece que haya dicho mucho pero en realidad yo creo que nos oculta muchísimo más así que bueno tengo muchísimas expectativas con este libro volvemos a los clásicos porque también tengo en mi TBR física El fantasma de la ópera de Gaston Lloroch o bueno no tengo ni idea de francés así que sobran presentaciones para este libro para este clásico así que no os voy a estar explicando su sinopsis es uno de esos grandes pendientes también que me lo regalaron para estas navidades y que bueno de este año no puede pasar como punto a favor para mí no he visto la adaptación al cine y no tengo casi ni idea de que va El fantasma de la ópera y ya me gusta que siga manteniéndose así porque qué mejor que iniciarse en un clásico yendo completamente a ciegas el siguiente libro que voy a estar leyendo en este 2024 es El invierno más largo de Cecilia Ekbach he escuchado poquitas cosas de este libro pero la verdad es que me llamó mucho la atención por su sinopsis no sé muy bien que me voy a encontrar en esta historia pero tengo la sensación que será un thriller pero un thriller bastante oscurito e incluso con toques paranormal o toques ritualísticos un poco terror rural en esta historia seguiremos a una campesina que vive alejada en un poblado perdida por las montañas de Suecia y en uno de sus paseos descubrirá el cadáver de un hombre y cuando intente avisar al poblado de este cadáver todos parecerán no darle importancia y ocultar lo que ha ocurrido así que esta campesina se decidirá a investigar y conocer la verdad de qué ha pasado con este hombre la verdad es que me atrae mucho las críticas que he leído en Goodreads casi todas son muy buenas y además que me gusta este ambiente nórdico este ambiente de noche atmosférico y bueno poco más puedo decir del invierno más largo y ya os explicaré qué tal cuando lo lea el siguiente libro que voy a estar leyendo este año 2024 es Echo de Thomas Old Heubel este autor ya leí el año pasado Hex y se coló en mis mejores lecturas del año así que sí me gustó muchísimo esa novela y esta no pinta nada mal también vi que Echo se coló en muchísimos top 10 de muchas personas el año pasado así que bueno también tengo las expectativas altas con esta historia al parecer en esta historia seguimos a un escalador un escalador que vuelve a casa después de una excursión que al parecer le ha marcado la vida porque ha ocurrido un suceso terrible y tan terrible es que al parecer este hombre está siendo poseído pero está poseído por la mismísima montaña y cómo se hace un exorcismo de una montaña algo realmente horrible le ocurrió a este escalador porque lo recuerda todo pero es incapaz de explicarnos qué es lo que pasó así que bueno me recuerda muchísimo a tema Lovecraftiano me recuerda muchísimo a las montañas de la locura y creo que hace bastante referencia a ese relato de Lovecraft y bueno yo me muero de ganas de iniciarlo el siguiente libro que tengo en mis estanterías es El carnicero y el pájaro este es un libro que lleva meses largos en mis estanterías no recuerdo cuánto pero no me atrae del todo sé que lo debo leer en algún momento porque a la vez tengo un poco de curiosidad pero lo que he escuchado no han sido muy buenas críticas pero bueno no me quiero dejar llevar por la opinión ajena ahora os voy a leer la contraportada pero bueno este libro es un thriller pero lo que me atrajo de esta historia es que está escrita por una forense y al parecer sus descripciones cuando habla de bueno según qué asesinatos o según qué cuerpos se encuentren en esta historia son bastante minuciosas y bastante perturbadoras y ese fue un poco lo que me hizo crear interés para leer El carnicero y El pájaro pero bueno veremos qué tal desde las fascinantes marismas de Luisiana un despiadado asesino en serie al que los medios apodan El carnicero del pantano está completando su proyecto más ambicioso marcar de forma macabra a sus víctimas que abandona en los pantanos dejando en sus cuerpos pistas dudosas que mantienen en vilo a la policía la brillante patóloga forense Wren Muller nunca se ha enfrentado a un caso que no haya podido resolver hasta ahora y su deseo de atrapar al asesino empieza a convertirse en una obsesión bueno como ya habréis escuchado es el típico thriller de un asesino en serie y una policía o un policía que quiere capturarlo así que bueno veremos qué tal no las tengo todas con esta novela el siguiente libro que voy a leer si os siguen desde 2024 es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hype y este es uno de esos grandes pendientes que a diferencia de muchos no me da pereza iniciarlo porque sé que me va a gustar muchísimo igual que todos los clásicos que he estado hablando en este vídeo sobran presentaciones y solo deciros que espero leerlo pronto para haceros reseña de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hype ya os digo yo que este año va de clásicos porque también tengo muy pendiente Frankenstein de Mary Shelley no puede ser que aún en febrero de 2024 no me haya leído Frankenstein una de las obras más importantes en la literatura gótica no puede ser no puede ser y esto debo remediarlo bueno como podéis ver que no lo he dicho pero tengo la edición de Valdemar Gótica y nada otro clásico que no necesita presentación y que es Frankenstein que puedo decir de Frankenstein también planeo leerlo en este 2024 el siguiente libro que voy a estar leyendo este año y que le tengo muchísimas ganas es La carretera de Cornac McCarthy en esta historia nos encontramos en un mundo apocalíptico donde llueve ceniza y seguimos a un padre con su hijo que estarán cruzando el territorio norteamericano lo que sucede en este mundo apocalíptico es que el hambre es el mayor problema de esta sociedad y esto ha llevado a que la barbarie eche raíces y aparezcan bandas caníbales ya son varias personas que me lo dicen que la carretera te rompe el corazoncito en mil pedazos como yo siempre digo es una de estas historias que te toca muy hondo y bueno estoy dispuesta estoy preparada para que la carretera me rompa por dentro el siguiente libro que tengo en mis estanterías y que planeo leer este año es Tiempo de lobos de Jen Williams en esta historia seguimos a Evans que tras el suicidio de su madre regresará a la casa de su infancia para bueno encontrar respuestas a lo que ha sucedido pero lo que descubrirá allí será una serie de cartas que vienen de una prisión de máxima seguridad y el remitente de estas cartas es un famoso asesino en serie de mujeres llamado Lobo Rojo la verdad es que me atrae muchísimo tanto su cubierta como su sinopsis veremos que tal no he escuchado hablar de este libro a nadie absolutamente a nadie así que voy totalmente a ciegas después de grabar este vídeo voy a hacer un voto de silencio durante dos horas porque me estoy quedando sin voz y bueno ya quedan menos libros estamos llegando al final el siguiente libro que quiero leer este año es Mi trabajo todavía no está acabado de Thomas Ligotti en esta edición también de Valdemar Gótica nos encontramos con una antología de relatos de este autor Thomas Ligotti que será mi primer contacto con este autor pero estuve leyendo El secreto de la ventriloquía de John Padgett y me gustó muchísimo y digo esto porque John Padgett es el máximo seguidor de Thomas Ligotti y los dos comparten ese tipo de terror ese terror filosófico ese terror que puedes entrar dentro de sus historias o puedes no hacerlo de verdad que El secreto de la ventriloquía sé que no viene al caso aquí pero me gustó muchísimo me pareció una antología de relatos muy original y muy 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 recomendable quizás no para todo el mundo pero a mí me flipo así que por eso tengo muchas ganas de descubrir a Thomas Ligotti su obra más famosa de la que todo el mundo habla y todo el mundo te recomienda es Noctuario que también la tengo pendiente en estos relatos trata como siempre el tema del horror de la condición humana pero al parecer se centra más en el horror de la burocracia del trabajo porque de hecho os voy a leer aquí una declaración de Thomas Ligotti que explica el por qué hizo estos relatos cuando la empresa para la que trabajaba estaba pasando por una remodelación y no era la primera sus estupideces palmarias y actitud deshumanizada me desquiciaron tanto que escribí la red de pesadillas pero no fue hasta el año 2000 varias remodelaciones después cuando empecé a perder la cabeza me obsesioné con fantasías violentas y estas se convirtieron en el impulso para escribir mi trabajo todavía no está acabado bueno tengo muchísimas expectativas también con Thomas Ligotti veremos qué tal este autor el siguiente libro que tengo en mis estanterías no es una novela no es una antología de relatos cosa rara en mí porque es un cómic como ya supongo que muchos sabréis yo no soy muy fan de los cómics nunca he disfrutado con los cómics y no creo que sea mi estilo de lectura pero bueno este fue un regalo de Antonio de la librería Gigamesh y bueno tengo que leérmelo porque además es que tiene muy buena pinta en esta historia seguimos a una chica que deberá regresar a su pueblo de la infancia porque ha ocurrido están ocurriendo asesinatos y cosas un tanto extrañas y bueno se ve que a esta chica desde pequeña ya le gustaba jugar a ser detective se inventaba casos policiales para ella poder descubrir el supuesto misterio así que es la oportunidad para hacer y ejercer lo que realmente siempre ha querido ser cuando llegue a su pueblo de la infancia y empiece a ver los macabros sucesos que están ocurriendo para que os hagáis una idea estos son el estilo de ilustraciones que contiene este cómic el siguiente libro que quiero leer este año es una antología de relatos y se llama En el bosque ya estás muerto de dentro del monolito este es un libro que me lo mandaron y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque son varios autores cada uno escribe su relato pero todos están hablando todos conviven dentro del bosque y cada uno de ellos tratarán al bosque casi como un personaje más y nos describirán y nos mostrarán diferentes horrores que pueden ocurrir en esos paisajes veremos brujas monstruos en busca de carne sangre además que también su cubierta me llamó muchísimo la atención me parece súper acertada me gusta muchísimo y bueno ya sabéis que si a mí me hablan de bosques espeluznantes y todo tipo de terrores dentro de ellos ya me tienen comprada otro de los libros que tengo pendiente desde hace muchísimo y que también me gustaría leer este año es ni más ni menos que guerra mundial Z de Max Brooks bueno supongo que todo el mundo conocerá este título y si no es por su novela también la conoceréis por la adaptación al cine sí que he visto la adaptación al cine pero en esta sí que sé que no tiene absolutamente nada que ver básicamente una historia apocalíptica donde la humanidad está en peligro de extinción y si no tengo mal entendido la forma en que está escrita me parece muy original porque nos explicará esta historia a raíz a partir de documentos declaraciones de supervivientes de personas que han vivido esta guerra mundial Z otro de los libros que quiero leer este año es El paraíso perdido de John Milton esta es una de estas obras clásicas de la literatura inglesa que yo creo que debería ser un imprescindible para todo el mundo y básicamente es una epopeya está escrita en verso que nos narra la tentación de Satanás hacia Adán y Eva y la posterior expulsión de estos hacia el jardín del Edén la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver como una historia bíblica se plasma de una forma tan original y desde otro punto de vista y esta es una obra yo creo que para leer con calma para ir anotando para ir analizando poco a poco y no creo que sea una obra para devorarla en una semana y la siguiente y última novela que quiero leerme en este 2024 es La muerte y la primavera de Marce Rudureda esta es una escritora catalana que me encanta o sea de verdad os recomiendo muchísimo a Marce Rudureda si no la habéis leído antes y esta novela la recomendó como uno de los mejores libros de terror que había leído el autor de Woody que es el libro que he enseñado antes que tenía muchas ganas de leer para este 2024 y bueno cuando vi que era de Marce Rudureda y que aún no lo había leído me lo compré vamos al día siguiente os voy a leer la contraportada pero desde el móvil para que esté en castellano en un lugar sin nombre y en una época indeterminada en medio de una naturaleza que parece mutante un pueblo aislado vive sometido a una rígida y cruel serie de normas sus habitantes están bajo la permanente amenaza de los caramenos unos seres que habitan al otro lado de las montañas y a los que jamás ha visto nadie y de las embestidas del río que socava sus casas un joven de 14 años después de asistir a una profanación empieza a reverarse contra todas las leyes al mismo tiempo que seduce y conquista a su madrastra Marcelo Durega siempre juega con la alegoría de la naturaleza de cómo los sentimientos de según qué personajes se transmiten al paisaje y bueno la verdad es que tengo muchísimas ganas de este libro y este libro tiene su edición en castellano por si queréis leerlo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy llevo como una hora y algo hablando no me siento las cuerdas vocales voy a descansar ahora supongo que será un vídeo largo pero espero que sea interesante que conozcáis todos estos títulos y que bueno a ver si cumplo con todos estos libros que supuestamente me quiero leer en este 2024 y nada a mí solo me queda deciros que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y que ya sabéis os podéis suscribir si aún no lo estáis dadle like a este vídeo comentad seguidme en mis redes sociales y nos vemos como siempre la semana que viene conozcáis conozcáis